Ramiro, un triunfo sobre el final, Arsenal está en 16 de sábado la Copa Argentina. Sí, la verdad que sí, la verdad que bueno, un triunfo muy ajustado, pero bueno, creo que Arsenal, como siempre, no está acostumbrado a luchar hasta la última y por suerte la última puede entrar, ¿no? Sí, la última en que era una jugada que por ahí parecía que se te iba, tiraste el taco, medio que la lograste desviar, la cabecea a uno, bueno, la tocaste por arriba del arquero. Sí, la verdad que sí, Arsenal está acostumbrado a esto, ¿no? Lo mismo pasó con el partido de River, los muchachos se ve una unión increíble adentro del Vestero y también adentro de la cancha, ¿no? Que es lo que a uno lo hace partícipe de esto. Y bueno, como te decía, nosotros siempre hasta la última pelota y gracias a Dios la pudimos invocar, ¿no? ¿Qué representa la Copa para Arsenal, uno de los tres equipos que tiene este trofeo en sus vitrinas? La verdad que bueno, que para Arsenal significa mucho, porque Arsenal ya está acostumbrado a pelear cosas muy importantes, ¿no? Y también salir campeón de la Copa Argentina te lleva a la Copa Libertadores, ¿no? Entonces hay que tomarla en serio y bueno, y disfrutar, ¿no? La última, ¿qué balanza es de este semestre? Y bueno, en lo personal, ¿qué representa para vos estar jugando en una nueva posición de delantero? Bueno, la verdad que cerró un semestre muy bueno, ¿no? Porque creo que hicimos un campañón, cerrando con 27 puntos, que era lo que necesitábamos para el torneo que viene, estar tranquilo por el tema del promedio, para tener un poco más de respiro. Y bueno, gracias a Dios hicimos un gran torneo. Y bueno, y después de mi parte, decir que bueno, hay que acostumbrarse a jugar lo que el técnico pide, ¿no? Si me pide que tengo que jugar de delantero, lo haré de la mejor manera posible. Y si tengo que jugar de volante, que es mi puesto habitual, lo haré como siempre, ¿no?